¡Atención a Messi! ¡Encara el uno para uno! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Leo Messi! ¡Magic Messi! ¡No le puedes dar ahí esa acción del uno contra uno! Porque si te la lía cuando tiene tres delante, ¿cómo no lo va a hacer en el mano a mano? ¡Encara busca su perfil! ¡Le da ese pase a su amigo favorito, que es la red rival! ¡Marca el segundo Leo Messi! ¡Segundo del Barça! ¡El Camp Nou se rinde al 10! ¡Barça, Messi, 2! ¡Sevilla, 0! Y que Messi va a tirar a la pared con Luis Suárez, ¡del tiro de Messi! ¡Gol! 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 ¡Otra vez el genio, 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 genio del FC Barcelona! La celebración de Leo Messi y el tanto del empate del Barça. Ahí están los amiguinos del FC Barcelona. La pared Messi Suárez, el tiro colocado a la izquierda del portero. Messi que marca su sexto gol en la liga y empata en Mestalla. Messi va a golpear, tira a Leo Messi... ¡Qué crack! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Magic Messi! La cuela en la escuadra, saca la varita, pone a medir, el ángulo está ahí, la clava a Leo Messi. ¡Ni dos porteros podrían llegar! La apertura hacia la izquierda, Rakitic libre de marcas, se viene al centro, busca opciones, la pone Rakitic Messi... ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo del Barça del 26! ¡Golazo del Barça del 26! ¡La enganchó con música a Leo Messi! ¡Estaba en la base izquierda, Iván Rakitic! ¡Levantó la cabeza! ¡Busco a un socio! ¡No uno cualquiera! ¡Busco al mejor! Rakitic otra vez para Messi, va a tirar... ¡Messi, Messi, Messi! ¡Madre mía! ¡Pero pónganse de pie, qué golazo! ¡Qué golazo de Leo Messi! ¡Qué maravilla lo que acaba de hacer el argentino! ¡Qué locura, qué picadita! ¡Qué gol ha marcado Messi! ¡Es capaz de hacerlo todo! ¡Aplauden Villamarín! ¡Y aplaudimos nosotros de pie porque da igual de qué equipo seas! ¡Esto es una obra de arte el gol que ha marcado Messi! ¡Betis 1! ¡Barça! ¡Leonel! ¡Messi 4! ¡Qué gol ha marcado el número 1, Leo Messi! ¡Si, que gol ha marcado el proceso! ¡echo a mi emoción ¡Me enseñó la esp stripes! ¡Pues puשות, pues la banda